¿Qué es el farmacéutico? El farmacéutico tiene una amplia tradición como prescriptor del asociacionismo en diversas patologías. Sucede muchas veces al inicio de la enfermedad o en momentos en los que el farmacéutico detecta en su paciente que acercarse a una asociación le puede ayudar. Concretamente, con FEDE, llevamos años colaborando porque tenemos un convenio en vigor y hemos desarrollado muchas, muchas iniciativas. Entre otras, la encuesta que nos permitió conocer el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 de todos los españoles y promover su prevención. La profesión farmacéutica desarrolla una labor fundamental de educación en diabetes. Estamos hablando de más de 55.000 farmacéuticos comunitarios que trabajan en la red de casi 22.200 farmacias como verdaderas aulas de educación sanitaria. Y lo hacemos convencidos, convencidos del impacto que la labor asistencial de los farmacéuticos tiene sobre la calidad de vida de las personas con diabetes, asesorando en hábitos de vida saludable y mediante el seguimiento de los tratamientos. Gracias. Gracias. Gracias.